...mientras soñábamos, teníamos una pesadilla y resultaba que nos miramos al espejo, no era una pesadilla, era la verdad, era lo que vimos. Pero a partir de ahí, soñábamos. Y oye, ¿por qué el ser humano tiene dos manos, dos piernas, una sola boca? ¿Por qué dos orejas? Y a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, fuimos hilando, hilando, hilando y esto salió, ¿por qué nos hicieron así? Espero que les guste, gracias. Hace unos días me desperté y fui a mirarme en el espejo. Creo que a mí me asustó, chiquita de presión, y preferí seguir durmiendo. Soñando estaba ahí un dilema, empezó a ponerme nervioso. Me preguntaba yo, quién al hombre creó, no fue demasiado ambicioso. ¿Por qué nos hicieron solo con dos piernas? ¿Por qué me quedaron cortos de material para la tercera? Una sola boca, ¿por qué dos orejas? ¿Por qué me mataba para escuchar la voz de mi suegra? Mientras estoy durmiendo, se daba rienda suelta, y pensé, ¿por qué no escribir con este sueño una letra? Se desperté de nuevo, se acabó el dilema, el sueño fundió, ese día escribí más de medio tema. Ah, 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 ah. No me conformo con una sola boquita, aunque algunos nos permitan usarla. Lamentable que con una ley de mierda, la derecha ahora pretenda callarnos. Nuestros abuelos vivieron callados con miedo, pues fue la censura y la cruedizadura. En tiempos de Franco, su gran enemigo, con esta hora los vallas quieren revivirlo. Ya sabe usted, que nuestra murga nunca se ha callado, cada vez que la atan y vamos pisados. Y con dos cojones, me sobran razones, pa' seguir rajando. Manifestarte, decir lo que piensas, no hay ninguna ofensa, ya que le molesta. Y esta ley se inventa, que haga las maletas y se marche lejos. Ah, 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 ah. Si yo tuviera tres piernas, si yo tuviera tres piernas. Si yo tuviera tres piernas, con la del centro barrería, y mi mujer la gozaría. ¡Qué rico! La lluvia no existiría. ¿Quién es Ignacio? Tony tiene una escondida. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? ¿Qué me ha sido? Tú quiero con él mucho más empeño. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? ¿Qué me ha sido? Tú quiero con él mucho más empeño. ¡Oh, oh, oh, oh! Solo bastan dos orejas pa' escuchar tanta burrada. Con dos ojos veo que escriben a favor de quien le paga. Periodistas que hacen de su profesión un mercadillo. desde su pensamiento y su propia credibilidad. Hay noticias que al leerlas se confunden muchas veces, dos que tratan de lo mismo y ni siquiera se parecen. Pocos cuentan la verdad y la realidad de lo que vieron, muchos ponen lo que le han dictado a algún superior. Quiero tener una información de calidad y hecha con rigor, más allá de manipulación, no engañen más a la población, pocas noticias podrán leer, que no maquillen a su interés, el periódico sirve para limpiarse el culo con él. Periodistas con cojones, ya no los ven. ¡Vámonos! 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 Recuerden que yo tuve en el sueño un dilema, me vi con cuatro manos, mi cara era un poema, siempre quise que el sueño se hiciera realidad, por eso dos botistas mientras les va a cantar. ¡Vámonos! 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 Poder pedazo invento, con esto gozaría, incluso la parienta ya no se quedaría, con una limpio el polvo, la otra pa' fregar y con la dos que sobra, escribo en el WhatsApp. Si los policicuchos cuatro manos tuvieran Mientras se los tocaban, llenaban la cantera Pues yo con cuatro manos los quiero saludar Con un corte de manga y dejen de robar Para cambiar de tema a todos pediría Que bailes con nosotros esta coreografía Esta coreografía Sube las manos para arriba, dale para abajo Dale para un lado, para otro lado Sube las manos para arriba, dale para abajo Dale para un lado, para otro lado Ni siquiera me acordaba que este tema ya tenía que terminarlo. ¿Por qué tengo yo esta cara y este cuerpo triste muy poco agraciado? No entiendo por qué no me dieron a mí el que tiene Cristiano Ronaldo. Cuenta que con barro a todos nos crearon, pues pensando en eso ya lo tengo claro. El del hombre estaba medio caducado y con la mujer la perfección lograron. Una gran mujer fue quien nos trajo al mundo y luchó sin miedo por nuestro futuro. Siempre lo dio todo recibiendo nada, nuestro bienestar solamente importaba. Una madre lo da todo recibiendo nada, una madre siempre da. Por supuesto nada será comparable a todo lo bueno que te da una madre. Para defendernos no hay mejor guerrera y para curarnos mejor enfermera. Aunque no esté cerca yo nunca te olvido. De alguna manera siempre estás conmigo. Tu amor y tus besos nunca me han faltado. Ya sólo con eso soy privilegiado. Por eso me sobra para sentirme afortunado. Afortunado. Yo me siento afortunado. No te quiero. No te quiero. No te quiero, mamá. No te quiero. Buen trabajo, Yaco. Muchas, muchas gracias. No llores, no llores. Valeo la pena hacer ya. Sin más. Mami, te quiero. Muchas gracias. Hoy tú la quieres y mañana ya te está diciendo, más la comida, más, planchame esto, más. Bueno, sin más, nos vamos esperando que lo disfruten, que lo bailen, que gocen con nosotros y que canten nuestra despedida. ¿La van a cantar, sí o no? ¿La van a cantar? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Le digo al chico que no la cante. Luisito, vamos a ver si la canta esta gente. Empieza tú y luego ya... El año pasado tampoco la canté. Sí, pero eso es porque yo me leí a hablar. Muchas gracias, feliz carnaval a todos y con el permiso de los chicos, felicito a mi novia que hoy es su cumple. Un beso. Hoy te toca, Quique. El niño, hoy el niño. Esa es el de pie. El de pie, el de pie, el de arriba, el de arriba, el de arriba. Vamos todos. Vamos a ver si la canta Luis. Echense un sartipapa, mijo. Más fuerte. Qué bonito. Los años pasaron. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso fuerte para todos. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Salir a Lurán, solo espero que hayas disfrutado Siempre ha sido esa nuestra intención En tu aplauso va bien mejor, galardo ¿Cómo es? Galardo Vámonos para arriba, esto es una fiesta Ahora canta contigo, sencillo Es llevarlo en todo, sencillo Es cantar lo que siento Mucho más que una murga Se, si, si, si Ya se va, ya se va Esto te tiene que apoyar en el cable por lo menos Ahí en playa donde está por lo menos Ya se va Ustedes fuerte, fuerte, fuerte Ya se va Como suena Ya se va A fuerte Qué bonito Qué bonito Tengo los pelos No me voy No se va No se les oye Ya se va Pero tienes que bailar Ya se va Cifrón y ya se va Ya se va Cifrón y ya se va Ya se va Ya se va Cifrón y ya se va Pero tienes que ir Gracias por ver el video